amigos 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 como están yo soy dracon y esto es battlefield y aquí están las muertes que después de la experiencia de inicio que tuve con este juego pues ya estoy aquí con estas partidas para ustedes de las muertes bajas que me aviento en battlefield 1 y aquí vienen quiero que vean dos cosas por un lado pues que ven ustedes la majestuosidad de las explosiones de la guerra bélica y por otro lado pues el cómo sufrí yo con estas ajale con estas armas por retro la vez que son retro y la vez que si me costó trabajo y aquí pues bueno mostrarles cómo es el mapa cómo es la elección de los cuatro tipos de soldado que hay que es el de excursión ahorita yo agarra el franco el médico y el ingeniero sale equipos de enseñarles un poquito de la personalización este es el francotirador explorador son las únicas facetas que tiene el francotirador como francotirador y como explorador sale quizá el mapa y el engrano es para agarrar vehículos y bueno vamos a cambiar las armas que están un poquito raritas pues son retro son armas ya este anticuadas este juego es si no mal recuerdo de la segunda guerra mundial y estoy peleando con reino unido y aquí las mejoras las pocas mejoras que tiene el arma las miras que están muy también están muy cutres a mí la verdad no me agradan tanto y aquí algunos desbloqueos que todavía falta apenas estoy empezando y bueno pues aquí una de las este especializaciones que tiene esta arma para mejorar no entonces ya mejoré está nada más son cuatro tipos de mejoras y pues este pues no es así como que la gran la gran ayuda pero pues se agradece entonces pues son las especializaciones que tienen o cosas nuevas que tiene battlefield 1 a diferencia de sus predecesores que pues también tienen mejoras también tienen mejoras y bueno pues este un poquito más este personalizadas y aquí en el granero salgo y digo qué hago voy no voy me escondo y veo ese caminar dije no mejor me tiro al piso y de repente veo ese gente como que en secreto no me ve y digo pues toma wey mi compañera se quemó quemó la posición de lamentables ahora nada seguro quiero pensar y le estaban disparando yo dije no yo me voy a hacer el escondido de quien el granero le quería disparar pero mira estaba algo lenta la mata ella y dije pues ahora es mi turno y ahora es tiempo de revivir a mi compañera claro que sí y así lo logramos con esta en esta escena del granero estuvo interesante y esperemos que vengan otras más bueno pues ya saliendo del granero iban avanzando al fondo al fondo al fondo de repente me topé con ese tipo que estaba en la azotea y dije ese hombre es mío de repente se me escondió dije dónde estás dónde estás y bien le disparé y le fallé se estaba yendo al tanque y ahí está claro que sí esas son las unidas de francotirador con jejejeje claro que sí y bueno pues otro más vean el mapa como con lodo con agua ríos está interesante un panteón está muy interesante esto y voy caminando y que alguien me había aventado como una bomba y vi a ese tipo y dije no este hombre es mío y al fondo un tanque para mi mala suerte pero logré matar así dije y ahí ya está otro hombre más ahora lo mete con mi pistolita y bueno hablando de otras muertes vean esta vean esta que se esconde que no que sí ahí está y desgraciadamente fue eliminación pero eliminamos a todo el escuadrón así que me dan puntos extras y bueno pues ya hablando en estas tipo en este tipo de muertes vean esta porque es interesante que dije ahí güey creo que este güey no es mío y si ese güey que había posado no era mío y dije pues para qué me arriesgo desde aquí lo mato claro que sí y pues el tanque me estaba ayudando para cubrir la zona y vamos a buscar más enemigos y aquí en esta pequeña como barranco como bajada como pequeño cerrito había una bandera y dije pues desde aquí desde los altos los mato y que será enemigo no pude matarlo pero de repente un montón ahí dije a uno de esos me tengo que echar y ahí está claro que sí y para que no sea lo único también mato a todos aquellos que se me atraviesan como este hunter y bueno pues hay otros más que miren cómo se esconde ahí como duerme y bueno enviamos más adelante les mostraré más de ahí y aquí en esta tormenta vean cómo lo mato toma güey me mata no si mueres toma granada la la verdad es que sucedió una desgracia en la cual lo maté con la granada claro que sí y aquí está interesante este mapa porque tenemos que cubrir las los puntos de defensa y el enemigo el bando contrario tiene que venir a invadir no entonces estás tan interesantes como una tipo recreación de aquella guerra en la cual invadiría esta jejeje claro que sí nunca falla mi disparo a la cabeza con francotirador que lo amo amo mucho jugar y este tipo también dije para los que dicen que no soy bueno con las metras ahí está bueno aquí ya me habían matado resurgí con mi compañero así son los respawn voy aquí caminado y escuché pasos escuché pasos y que huele que huele que huele y ahí estaba atrás de mí y vean nada más y me habían matado me reviven con morfina me dan la inyección revivo dije así ahora viene mi venganza a me disparó este güey pues toma güey he 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 shot y aquí igual estoy en el piso y vean este enemigo y dije con que sí toma y otra vez he 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 shot estos estos videos debían llamarse los headshot de hidragón claro que sí sabes que ahí me falló me fallaron como tres disparos ahí sí ya le apunté un poquito más decente y dije aquí en el río me gusta para que mueras en el río y claro que sí me subí a este pequeño punto alto y dije bueno vamos a ver y de repente vi ese enemigo dije le doy y ahí está claro que sí lo matamos y aparte a otros más hijo están estos tipos ya quemando mi posición porque respawn en junto a en el punto donde estoy yo y pues obviamente empiezan a quemar la posición y de ese tipo y dije ahí está y vean este porque es interesante este es como un tipo radar en esa luz detecta los enemigos y me lo marcaba ese punto rejito dije ahí aquí estás güero y toma he 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 shot para todos ustedes dedicado claro que sí desde todo desde el fondo de mi corazón y esto que es battlefield que me gustó porque no está muy he 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 shot no está muy como pensar en algunos lentos de hecho es muy fluido muy dinámico y está muy interesante el juego y bueno eso también hay que matarlo me está fallando me está fallando se tiró el piso gravísimo horror porque eso le provocó un jejeje shot y aquí pues a la puerta distancia sería como un suicidio matarme y dispararle con esta y pues matarlo y aquí miren miren ya para despidernos yo con esto me despido porque no se ve nada absolutamente recuerden suscribirse darle like activar la campanita de identificaciones matando a ciegas con todo y el humo miren más vámonos papay